¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hosanna! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Hosanna! ¡Aleguya salvación! ¡Hosanna! ¡Dios Maldísimo! ¡Hosanna! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! Levanta un cumpleaños, con sanidad y redención Danos lo que tomes, el secreto de tus notas Unido con Dios, con libertad y salva Manos con tu calor, aunque deseamos el temor El cielo que marcha el sol, iluminado Que en el desierto no te ríe, mira con amor Josana, rey de salvación, Josana Dios Alcantícimo Josana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Josana, rey de salvación, Josana Dios Alcantícimo Cosa no, Jesucristo, Jesucristo es el rey Osana, 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 Osana Osana, 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 Osana Osana, 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 Osana Jesucristo, Jesucristo es el rey Osana, 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 Osana Osana, Osana, Osana